En Google ingresamos a Canva Aquí podemos agregar nuestra cuenta Cualquier cuenta nos sirve cuenta de Gmail A veces tenemos cuentas de estudiantes Cualquier cuenta nos sirve Aquí como podemos ver tenemos ya muestras Donde podemos crear nuestros diseños Ya sea en documentos, infografías, diapositivas, invitaciones En este caso entramos a infografías En las que podemos escoger variedad de modelos Las que tienen coronas Esas necesitan un pago Por eso es que tienen Pro Podemos agarrar un diseño Y modificar sobre el mismo Vamos borrando Por ejemplo si a mi no me sirve el número Lo borro En este caso vamos a crear uno Para crear nuestra infografía podemos buscar un fondo Por ejemplo tenemos fondos coloridos En caso de que sea un tema de arte Como en este caso Vamos a entrar a este de acuarela Y podemos copiar imagen Si en alguna ocasión no nos copie la imagen También podemos descargarla Por ejemplo ahí me copia Pero no me va a abastecer en este caso O podemos usar ahí Y aquí Lo vamos a acomodar Por ejemplo aquí tenemos la brochita En el que podemos disminuir el tono Aumentamos el tono En cualquier tipo de imagen Nos sirve esto En el caso del texto Tenemos también aquí muchas opciones Que podemos elegir Y modificarlas Podemos cambiar el color O simplemente Si queremos algo neutro Agregamos el título Y lo anotamos Aquí ya tiene nivelaciones Por ejemplo ahí me marca Vamos a moverlo nuevamente Si está al medio El margen que va a respetar Simplemente lo acomodamos Y lo soltamos Vamos a dejarle algunas letras Porque a veces Si lo soltamos Se nos pierden El rectángulo del texto Aquí podemos modificar la letra El tamaño Por ejemplo tengo ahí Esto es como en Word Podemos ir manejando Y aquí tenemos también Esto por ejemplo aquí va de acuerdo A la paleta de colores Nos muestra que tenemos En nuestro fondo Y ahí podemos ir cambiando Para subir imágenes Necesitamos ir aquí a la nube de subidos Subir archivos Subir archivos Y vamos por acá Las subimos todas en una Para que así también podamos ir eligiendo Cuáles vamos a usar Y vamos cubriendo nuestro texto Y lo vamos a ir agrandando directamente Si yo copio todo en uno Por ejemplo me pasa esto Todo va a estar en un cuadro Ahora si yo voy a querer mover De un lado a otro Si o si tengo que Trasladar el texto a otro Ahí recién voy a poder mover esto Y voy siguiendo mis imágenes Y voy siguiendo mis imágenes Tenemos el primer paso Esqueleto de estructura Por ejemplo también tenemos aquí Algunos elementos En lo que por ejemplo podemos añadir el texto Tenemos formas Tenemos también elementos gráficos Para que nos den un color Existen líneas Flechas Podemos usar siempre y cuando No tengamos aquí Pero ahora en algunos casos Obviamente ya se paga mensualmente Y podemos acceder a todo Vamos a que nos den unirá Vamos a que nos den unirá Vamos a que nos den unirá igual de igual manera nuestro cuadro podemos cambiarlo de color o simplemente en este caso lo quitamos y 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 ponemos el segundo paso en el caso de estas imágenes como ven igual podemos transparente y y al igual que el fondo y este nos nivela por ejemplo aquí me marco un 38 el 38 es que está al mismo nivel que el de arriba y 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 la pegamos en caso de que no nos quiera copiar alguna vez ya sea por la imagen o es el mismo sistema no nos copia entonces tenemos que descargarla por ejemplo ahí lo podemos ir girando y vamos a si yo no quiero mucho o sea que parte quiero que entre y aquí puedo aumentar o disminuir el color es la transparencia de nuestra imagen y si no me gusta esa voy buscando por ejemplo aquí yo ya los elementos que yo vaya subiendo ya me quedan aquí en la nube de subidos, puedo utilizar la misma que nuestra anterior infografía, simplemente la acomodamos y para que se noten las letras y las imágenes vamos a disminuir un poco el tono en este caso vamos a usar un tipo de letra que nos ofrezca para poner nuestro título la ventaja de esto es que podemos cambiar los colores pero esto no nos va a favorecer ese color entonces podemos cambiarlo a un azul oscuro ahora si yo no necesito lo de arriba simplemente lo borro y utilizo este no me va a afectar en nada si voy a presentar por ejemplo esto también puedo presentar como diapositiva, puedo realizar descargas y si por ejemplo yo estoy haciendo un trabajo grupal puedo también pasar el link para que existan las modificaciones y yo vea que modificaciones se están realizando durante mientras la otra persona está trabajando vamos a buscar un tipo de letra que se resalte dejamos una letra que no nos va a afectar mucho para que no se nos borre por completo podemos escribirlo el texto o simplemente copiarlo como yo ya no tengo que copiar esa es súper pequeña además ¡Gracias! Ahí vamos copiando nuestra letra Ahora si esa letra no se entiende por ejemplo La puedo cambiar Pero me va a tener el mismo sentido de la letra Y simplemente puedo pegar también mi letra sin escoger algún tipo de letra Pego mi texto Aquí podemos ampliarlo Y empezamos a buscar Yo anteriormente ya había subido todas las imágenes Entonces vamos a ir seleccionando nuestras imágenes Para acumularlo También puedo subir ya O sea videos, audios En caso de que por ejemplo yo Como les decía no directamente Aquí por ejemplo me permite Que aquí yo solo tengo acceso Puedo permitir que cualquiera tenga el acceso O solamente yo Puedo copiar el enlace Puedo descargar imágenes Seguimos pegando nuestro texto Y cambiamos la letra Y cambiamos la letra Y de igual manera Y de igual manera cambiamos el color Como aquí tenemos Y vemos que nos está afectando un poco a la letra Disminuimos un poquito más el fondo Para que así La letra se note La letra se note Y de igual manera Yo también quiero que quédico Si te enrique Puedo descargar Puedo descargar Quédico Una vez que empiegas Ya te enrique La letra se ve Gracias por ver el video. Tenemos nuestro tercer paso, todos vamos trabajando de la misma manera. Ahora esto igual, por ejemplo si queremos girarlo lo podemos girar un poquito más. Y simplemente acá podemos duplicar, entonces ya tenemos dos, ya no necesito volver a los elementos y sacarlo. Simplemente lo duplico y ya tengo otro para aquí. Gracias. Vamos a acomodar un poco para que nos entre. Por ejemplo si yo en otra ocasión ya sea que lo perdí o no descargué la imagen y la necesito nuevamente, lo bueno es que en Canva ya nos quedan todos nuestros trabajos realizados. Simplemente ingresando desde cualquier equipo o celular, entramos con nuestro correo electrónico y ya tenemos todos nuestros trabajos guardados. No necesitamos precisamente guardar, a veces también existen accidentes. Entonces ya no tenemos otro inconveniente con esto. Ahí por ejemplo ya lo tenemos terminado. Ahora en este caso ponemos compartir y yo pongo descargar. Aquí me dice en PDF directamente para impresión. Podemos aquí elegir, por ejemplo yo mayormente elijo en JPG. Aquí tenemos que seleccionar las páginas que yo quiero precisamente porque si yo voy a seleccionar todas de golpe, sí o sí necesito que sean pro. No, entonces yo selecciono la página 3, por ejemplo. Me dice lo listo y me descarga. Ahí tenemos descargando. Y ya no está nuestro trabajo. Ahora como también podemos copiar el enlace. Ya lo tenemos copiado, pero yo solamente voy a tener el acceso. Si necesito que otras personas realicen el trabajo, por ejemplo es un trabajo grupal. Necesito que otra persona agregue más imágenes o disminuya textos o simplemente que me lo revise. Incluso para que los docentes nos revisen nuestros trabajos y nos dicen no, pero ¿dónde tú lo has realizado? Entonces pongo cualquiera con el enlace y copio mi enlace y lo comparto. Entonces la persona no va a necesitar de tu correo o tu contraseña para poder acceder a la página de tu trabajo. Simplemente con el enlace lo puede realizar. Gracias. Gracias.